Escucha bien Es la Misteriosa Hola que tal Yo soy su amigo Marcos Plata Vocalista y mando misteriosa de Oaxaca Y en esta ocasión estoy muy contento de poderles Presentar lo que va a ser Mi día a día Y lo que yo hago en estos tiempos de cuarentena ¿Va? ¡Ánimo! ¡Acompáñenme! Bien, pues quiero contarles que En estos tiempos de cuarentena Mis papás tienen un negocio de comida Así que ahorita me dirijo a entregar Unos pedidos a domicilio Como verán, todo es para llevarlos ¿Vale? Ahora vamos a casa A echarnos un bañito Para al ratito pues preparar Preparar más comida Porque pues también les ayudo a cocinar ¿Vale? ¡Acompáñenme! ¡Venga! Y bueno pues ahora sí Ya vamos bañaditos, limpiecitos Listos para trabajar En el negocio de comida como les comentaba ¿Vale? Sigue viendo mi día a día El día nos cambió un poquito más lluvioso Pero estamos contentos ¡Ánimo! Para que vean lo que es el interior Donde se venga la comida Es todo esto Aquí es donde vamos a estar trabajando Y pues lo que ustedes van a estar viendo ¡Ánimo! ¡Increíble! Y bueno, es así como No van a quedar ya Ya hay órdenes de alimentos Y bueno, esto es lo que hago yo el día No, pero estoy acompañando ¡Saldrante! Llegó la parte más rica del día Y bueno mi gente pues ya después de trabajar un ratito, de estar ayudándole un poco a la familia Pues el negocio, pues llega el momento en el que este es un espacio para ensayar un poco Por lo mismo, porque estamos un poco inactivos, ya llevamos algunos meses de no estar con todos ustedes en los escenarios Pues para no perder la práctica, la costumbre y pues más que nada por amor, por amor al arte Así que a comienzo un ratito, vamos a ensayar un poquito Yo acostumbro a hacer ejercicios de calentación, calentamiento un poquito Pues la gente que se dedica a esto, la gente que es lamentante, los amigos, los colegas Sabrán pues que es sumamente indispensable Pues el hecho de hacer ejercicios de calentamiento para pues no forzar la garganta, no lastimarse Y pues lograr hacer un trabajo pues como más que nada Entonces pues vamos a hacer los primeros ejercicios ¡Ánimo! ¡Vale! Cada que te tengo frente a mí Yo contemplo tu belleza única Esos ojos que me hacen suspirar Me encanta verme en ellos reflejar Y no me canso de mirar esos labios que me encantan Y solo quiero besarlos Y contigo hoy en el cielo, mi amor, quiero tocar Eres tú la persona que voy a amar Con la que siempre quiero volar Por siempre, siempre Toda mi vida Eres tú La mujer que me hace soñar Con la que siempre quiero volar Por siempre, siempre Hasta la eternidad Hasta la eternidad ¡Ánimo! Y bueno mi gente, es así como ha concluido mi día a día Espero haya sido el segundo otro grado Y de verdad muchísimas gracias Esperamos volver a estar pronto cerca de todos ustedes en los shows ¡Ánimo! ¡Bienvenciones! Y de igual manera no olviden escuchar nuestro más reciente materiales geográficos titulado Siguiendo un sueño Suscríbase a nuestro canal de YouTube Y a nuestra página de Facebook Todo con Manda Misteriosa ¡Ánimo! ¡Chulada viejón! Sean felices